qué onda morros buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy vamos a armar una pc que a mí me va a servir para realizar los vídeos porque la que tengo era muy viejita y muy lenta y vamos a armar una pc tipo gamer y lo que vamos a necesitar es esta como se llama una tarjeta madre una tarjeta madre memoria ram memoria ram de 16 2 x 16 2 x 16 o sea nos darían 32 gb un disco duro de cuando 500 gb 500 gb medio tera medio tera la fuente de poder una fuente de poder el procesador un procesador raíz en 5 y ventilación por aquí una ventilación para nuestro procesador aparte de nuestro gabinete este gabinete ya trae incluidos cuatro ventiladores 3 4 y ahora vamos a el proceso del armado todo esto lo compré en una en una tienda que se llama ciber puerta no me dan nada pero ahí lo compré que te digo que no lo compré ahí ahí lo compré en esta ocasión no teníamos pensado grabar el proceso pero bueno se me ocurrió a la mera hora de poderlo grabar lo grabamos solamente con el celular te pido mil disculpas por todo el ruido que hay de los niños me ayudó uno de mis hermanos a armarla y ahí te dejo el proceso el procesador ya se puso nos adelantamos ya se puso pero la aquí en la esquina hay un triángulo que tiene que conseguir con un triángulo que igual tiene aquí el receptor entonces ya que esté puesto se baja la palanca entonces ahora es colocar una gota en el centro de pasta térmica enseguida colocamos el ventilador o disipador lo aprieta ahora nos subimos rápido con la memoria ram hay que ver que este plastiquito quede a la misma altura porque si quede así obviamente no va a entrar la diferencia entonces vamos a ponerlo en el primero en el tercero ahora vamos a poner el disco duro vamos aquí hacemos presión y aquí entre va a quedar levantado ya con el tornillo bajamos y apretamos con el tornillo aquí vamos a instalarlo aquí adentro Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. Peace. You. ¡Suscríbete! Ahí está Había falta mil chasis Y ya Aquí ya están todas las conexiones Y no me falta Entra Poder Poder El ATX Power Así no Porque tiene una pestaña Interesa con la pestaña Ahí está Ya Esto es para los discos duros Discos duros Poder de los discos duros Esto es para leer los discos Estos son los que voy a usar para los SSDs Pues sí Pues sí Lo sé si hacemos Se están vendiendo Se están vendiendo Se está, se está, se está No, pues ya Ya está Pues ya Vamos a hacer la Proof De Or Que prácticamente es lo que vamos a ocupar Ajá Todo Ahorita igual arreglamos Todo esto lo dejamos Voy a tomar Que estés bien conectado ¿Cuáles serán? Estos Hay que doblar Se los voy hacia adentro Bueno amigo ¿Pero por qué no le pusiste los hinchos wey para eso? Ahorita Sí Ahorita Sí Para amarrar todo Aquí ya quedó armada Mis amigos Mis cuates Mis compas No ¿Qué es? Pues ya están colgadas Con la ropa ¿Entonces? ¿Quieres que vayas por allá? En la cocina Sí No Pues te dice ¿Quieres que vayas por allá? Pues así ¿No? Aquí está esta madre Pues así Pues así Pues así wey Pues no los puedo amarrar de otra forma ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya? No? No, no. No, 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 no. Pero amárralos, güey, ¿pero están los hinchos? ¿Esto? Sí. No, no, porque si los usas después... No, no. Si los usas después, güey. Por eso, pero amárralos con los hinchos, mamá. Sí, güey. Y eso, con este. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que te sirva sobre todo de algo que te sea de utilidad. Si tienes pensado armar una, pues ya viste el procedimiento más o menos. No es tan complicado. Espero que te guste. Espero que te sirva. Espero que nos disculpes por el escándalo de los morros. Pero no teníamos pensado grabarlo. Así que ¡Vámonos!